Promete que será nuestro Consolador El Salvador, Príncipe de Paz Promete que será un Padre Eternal Que nos amará y su amor no acabará He visto que sus promesas son la realidad Por todo lo que dijo que será Y todo mi cantar no podría expresar Lo que Cristo significa a mi ser Maravilloso es que no puedo entender Su amor por mí No puedo comprender Su gracia es más grande que mis pruebas Y dolor es para mí Lo que en mí se mostró y todas sus promesas son para mí Grandiosas todas son Dulce más que miel Más que mi corazón Puede decir Maravilloso es Eso es Cristo para mí No entiendo por qué un rey vino a morir por mí Más fue a la cruz y por mí Él murió Maravillada soy pues Él me ama a mí Me pregunto por qué Él me escogió a mí Maravilloso es que no puedo entender Su amor por mí No puedo comprender Su gracia es más grande que mis pruebas Y dolor es para mí Es para mí Lo que en mí se mostró y todas sus promesas son para mí Grandiosas todas son Dulce más que miel Más que mi corazón Puede decir Maravilloso es Eso es Cristo para mí Oh, grande amor Oh, grande amor El de Cristo para mí Cuán grande amor Oh, tan grande amor Pues por Él Soy salva Es para mí Lo que en mí se mostró Y todas sus promesas son para mí Grandiosas todas son Grandiosas todas son Grandiosas todas son Dulce más que miel Más que mi corazón Puede decir Maravilloso es Dulce más que miel Más que mi corazón Puede decir Maravilloso es Eso es Cristo Para mí Para mí Amén 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 Amén